En esta ocasión les voy a hablar sobre la plataforma conocida como Maxman Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y les voy a decir lo que se puede esperar honestamente A pesar de que es una review pagada Si, cabe hacer énfasis en que ellos han solicitado publicidad Lo bueno es que no tienen ni idea de lo que digo en mis videos Y pues asumen que voy a hablar en favor de ellos y no la verdad Bueno, lo primero que quiero ver es si está disponible en español Veamos a ver que tal está En veces la traducción es bien genérica y no es muy buena, pero bueno Cabe mencionar que en caso de que alguien desee registrarse Pues les envían un correo para confirmar que puede ir a su carpeta de spam Y bueno, dicen que combate al coronavirus, desarrollo de la plataforma Hasta ahorita, ok, sobre la compañía Empresa comercial Cartel universal Ok Sectores de inversión de cada cliente se le garantiza un crecimiento constante de los ingresos Sobre una base diaria Le ofrecemos una rara oportunidad de hacer dinero Funcione Que su dinero funcione para usted sin participación Sin su participación, ok Seguridad, rentabilidad Hasta el 2.2% diario Retiro instantáneo Ecosistema Misión Bueno, la verdad es que veo una plantilla más o menos común No sé, he visto muchas páginas con diseños bastante similares Incluso el logotipo se me hace que ya lo he visto antes Pero bueno Se ha invertido en más fondo de inversión Que sea conveniente Bueno No dan así muchos detalles de la actividad económica Obviamente por la cantidad que está ofreciendo Se puede asumir sin lugar a dudas que está osalando una plataforma de alto riesgo O dicho en otras palabras De un esquema Ponzi O sea, aquí no existe actividad económica tal cual Sino que las ganancias se generan a través de lo que Pues del ingreso de nuevos usuarios Por eso tienen un alto énfasis En que estén invitando gente Porque tienen un plan de compensación bastante agresivo Creo que es del 12% Pero ahorita se los voy a confirmar Bueno Somos Creemos las criptomonedas Representa una revolución en la economía digital La moneda electrónica se da la fuerza Bueno, la verdad es que no dan información que sea relevante Comercio de criptomonedas Algoritmos comerciales que permiten Realizar más de 500 transacciones por segundo En intercambios Utilizando el software de la compañía Y los comerciantes calificados La compraventa de pares de divisas Se realiza con el uso de los fondos de las cuentas de tránsito de la empresa Bueno, aquí ya se está hablando de la supuesta actividad económica Se distribuye la cantidad de ganancias asociadas y asociadas después de la Bueno Miren, para que no se dejen engañar con los que dicen que hacen trading Porque es básicamente lo que están describiendo Pues deben de tomar en consideración que en el trade no siempre se gana O sea, va a haber días que se pierda Como va a haber otros que se ganan Es cierto que se puede vivir de esto Pero son porcentajes muy pequeños Y más que nada se necesitan evidencias de la actividad económica Y bueno Comprar lo más barato posible Y además que obtener ganancias Al mismo tiempo los tratos rápidos con altos rendimientos No son infrecuentes para el comercio de criptografía Pues sí, o sea Pero si existe un riesgo Nadie tiene garantía y nadie puede predecir Claro que existen Pues algunas Estrategias, ¿no? De trading, análisis Pero aún así es bien complicado Ya ven que recientemente se han salido los casos de youtubers Que se dedican a esto Y que Pues han tenido un fiasco en sus cuentas O sea, se ha filtrado Lo de Lo de que tienen cuentas Que te muestran pues cuentas ganadoras Pero en realidad tienen cuentas con extremas pérdidas Y algo que me llama la atención Es que usan el doble factor de autenticación de Google Yo no lo active Porque no consideré que valiera la pena Porque Pues ya saben como es esto O sea, es pasajero Va a durar un tiempo En verdad La verdad es que Tienen enfoques para que Inviertan mucha cantidad Cien mil dólares Y también bonos Ok, MKS Asumo que es una moneda interna O algo así Que ya saben O sea, nunca es recomendable Usar estos tokens o monedas internas Al menos de que Las puedas vender por fuera Y claro que tengan un uso real Bueno, aquí es Para entrar Pero si quieren crear una cuenta Es aquí Registrarse Y ya saben como funciona O sea, les piden la información clásica Veamos que es lo que piden Nombre, apellido, país Correo Y contraseña Y un pin Básicamente es lo que te están pidiendo Para crear la cuenta Como les dije Ya después se envía Un mail de confirmación Y pues ya le tienes que copiar Aquí en En Chrome O en Mozilla O el que tú estés usando La hacen entrar Ok Me está diciendo Que un recaptcha Que no lo alcanzo a percibir Que son Pues de estos Que aparecen imágenes Con Ok Nomás se va a darle ahí Y bueno Este es el back office Aquí es donde Está lo que les digo El doble factor de autenticación Como les dije Pues esto es patrocinio Esa cantidad Es la que ellos Pusieron a esta cuenta Que También quiero hacer énfasis En que Dan prioridad A darte un monto Aquí Grande Inversión Que para mí Eso representa Que no vale lo mismo Que el dinero real Entonces Pues lo hacen Con el objetivo De Pagar menos Sin duda O sea Saben que No me van a pagar Esa cantidad Saben que Se va a ir En cualquier momento Y No hay forma En la que yo pueda En que Pueda sacar Ese capital Lo dudo Pues que llegue Que pase el tiempo De Si no me equivoco Son 25 días Y bueno Invierto el dinero En Massman Cotiza en intercambios Utiliza algoritmos Según el monto De inversor La compañía Ofrece un cierto Porcentaje diario El beneficio Del depósito Se acredita A la cuenta Personal Bueno Pues no Información Que considere Relevante Voy a darle Aquí Que es En el De dólares Y bueno Aquí es Poner El monto Ok Y le pongo En invertir 1.48% Diario Que serían 7.40 Total De ganancia 722 Por 30 días Esto se va a ajustar Dependiendo Del monto Que ustedes Depositen Veamos Aquí Si da Más opciones O varía Totalmente Como va Variando Ok Aquí son Por 25 días Pues Obviamente Yo lo que les sugiero En caso De que les interese Ya saben Como es esto O sea Se puede ganar Es una posibilidad No es ninguna garantía Eso sí O sea Existe esa posibilidad Pues si en todas Las páginas Que son un esquema Sponsi Existe esta Esta posibilidad Pero yo les recomiendo Más que nada Que inviertan En periodos De tiempo Pequeños Que sean De 25 días O sea Que cantidades Por debajo De los 250 dólares De ser lo más conveniente Porque Ellas saben O sea A mayor tiempo Pues mayor es el riesgo Así de sencillo Le voy a poner Invertir Porque es lo que Tengo que presentarles Pero Pues solamente Si pudiera Lo sacaría De este momento Y Y bueno Ya está activo Me da la opción De hacer interés compuesto Esta no la recomiendo Para nada Porque Pues eso implica Que Que lo que Vaya ganando Se tiene que Reinvertir Entonces No No es conveniente Para nadie Y bueno Sobre el plan De afiliados Nada más Para que vean Pues como estaba Les digo Siempre que exista Un token interno No es para nada Es recomendable Ok Es 9% Del primer nivel 3 al segundo Es decir Que es de las personas Que invitan Tus afiliados Y el primer El 1% Del tercer nivel Que serían Pues de las personas Que invitan En este nivel Y bueno Pues básicamente De eso se trata Ok Si se fijan Pues varía La comisión Dependiendo De la cantidad Invertida Pues son Cantidades Demasiado Alocadas Y bueno Ya saben Como es esto Es una inversión Más Que se genera A través de un esquema Ponzi Pagan De las ganancias De lo que invierten Los mismos usuarios No existe actividad Económica Tal cual Si se fijan Pues aquí no aparece Una sección Donde diga O que describa O que dé Balances Del Del trading O algo así Pues no existe Cosa tal cual Y como todo Va a desaparecer Lamentablemente Pues hay una Pregunta Que me suelen Hacer bastante Seguido Y créanme Que si tuviera Las respuestas Se las daría Pero Es imposible Saber cuánto Puede durar Bien puede ser Que El día de hoy El día que están Viendo el video Desaparezca Bien puede ser Que a los 10 días Bien puede ser Que a un mes Es bien complicado Yo creo Que por Por el perfil Que tiene Y creo Que su potencial Máximo O sea Lo más que creo Que pueda durar Serían dos meses Pero Se pueden ir En cualquier momento Menor a ese Incluso en un día Incluso en una semana Y Lo único Que quisiera saber Es cuánto Es el El mínimo Para solicitar Retiro Si quieren Si quieren invertir Pues tiene que hacer Aquí en esta sección Y bueno Veamos aquí Si nos dice La cantidad mínima Es importante Saber eso Bueno aquí Hay que escribir La cartera Que no lo voy a hacer En este momento Lo que quiero hacer Es ver si Si es en algún lado Es la cantidad mínima Voy a hacer una pausa Para ver si lo puedo encontrar Bueno ya para finalizar Pues aquí les acabo De preguntar Cuál es la cantidad mínima Para Retiro de Bitcoin Y cuál es la comisión Que cobra Que la verdad Pues si es bastante pequeña Y la cantidad mínima Estaríamos hablando De algo así De 1.7 dólares Más o menos Y bueno Pues básicamente Eso sería todo Si tienen cualquier duda Déjenmelo saber En los comentarios No estoy tratando De engañar a nadie No estoy tratando De convencer Simplemente les digo Que esperar Y pues yo A diferencia de otros Youtubers No vivo De la comisión De referidos Sino que Pues de que ellos Me patrocinen Irónicamente Pero pues no tienen Ni idea Así que yo puedo decir Lo que Lo que yo Considero la verdad Bueno Lo que es la verdad Objetiva Y bueno No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro Voy a hacer hoy Gracias.